Hola que tal amigos de la costura, bienvenidos a la cuarta parte de esta serie de videos sobre los cierres, en este video aprenderemos sobre como hacer modificaciones en los cierres de manera que podamos darles un uso diferente o mejorarlos, también veremos como cortar los y adaptarlos a nuestras prendas de vestir y como evitar que tengan fallas más adelante así es que disfruten este video. En el caso de los cierres de chamarra de diente grueso muchas veces lo que sucede es que se sale la corredera y más por ejemplo en estos miren les voy a mostrar aquí la punta de este cierre del lado donde va la corredera que tiene aquí como una abertura, una guía para precisamente sacar la corredera, a mi a este cierre se me perdió la corredera y bueno pues tuve que conseguirle una, ahorita les voy a explicar más sobre esto miren pero quiero que observen como podemos sacar esta corredera, para que trae esto los cierres, bueno para cuando cosemos podamos sacarlos fácilmente, miren por aquí por ese canalito como que inclinamos el cierre, la corredera perdón y sale y ahí mismo lo podemos volver a meter, acomodamos y entra, si, bueno este tipo de correderas son de fantasía, tienen aquí algunas formas, figuras, hay muchas, podemos encontrar diferentes correderas de fantasía, es más si ustedes quieren hacer un cierre diferente pues sencillamente le compran la corredera de fantasía y de figuras y pues ya con eso hacen su cierre totalmente diferente, pero también si se les pierde entonces podemos buscarla, que es lo que hacemos, bueno muy sencillo, buscamos también el número del carrito o de la corredera, si no lo encontramos entonces pues vemos un cierre igual a este, aquí por ejemplo yo tengo un cierre igual, es este, que si trae su corredera original y voy a buscarle el número en la parte de atrás, me parece que no lo trae, aquí se debe de ver el número y no trae, está liso, en la parte de adelante muchas veces lo trae, tampoco, nos fijamos entonces aquí, vamos a abrirlo y en la parte de la base de la guía trae el número muchas veces y este tampoco lo trae, en la otra parte tampoco, bueno vamos a ver el original el que quiero cambiar, este plástico y este tampoco trae nada verdad, porque no son cierres originales, déjenme mostrarles alguno que si traiga, para que ustedes vean que ahí podemos encontrar el número, miren aquí encontré este que si se le ve un numerito aquí, espero que la cámara lo logre captar, quizás no se perciba que número es, pero trae una letra N, un número 5 y una letra L, aquí muy chiquito verdad, bueno quiere decir el número de en medio, el número de la corredera que vamos a usar, en este caso este es diente de nylon, es un diente de cadena, el número 5 pues es para cadena también, entonces nosotros cuando pidamos el carrito, pues vamos a pedir un carrito para número 5, para cierres de cadena o para diente grueso, si no les digo, pues quítenselo a otro cierre que compren y pues se lo ponen a la chamarra, que van a arreglar, en este caso yo aquí esta roja, pues no tiene el carrito, entonces le voy a poner uno de otro cierre, voy a por ejemplo aquí a buscar alguno de entre mis cierres, que le pueda quitar el carrito, para que pueda arreglar este, miren el único que tengo es uno gris, entonces le quito totalmente aquí el carrito, también tiene esta forma de la parte de arriba, entonces se la saco y la volvemos a meter en el otro, y de esta manera ya arreglamos nuestro cierre, yo les digo que esto puede suceder que esté en una chamarra, verdad este cierre pudiera estar en una chamarra, y pues necesitamos nada más cambiarle el carrito porque se nos extravió, ahí podemos hacer eso, ahora también podemos conseguir correderas de doble vista, para chamarras de doble vista, son como estas, se fijan la jaladera da vuelta por todo o por los dos lados, entonces lo mismo, sacamos aquí, esta corredera de doble vista es para cierres de diente grueso, es del número 5 también, pero es para este tipo de cierres, entonces solamente la metemos por el canalito de aquí, y entra, entonces ya tenemos aquí un cierre de doble vista, lo podemos usar de este lado, y podemos girar la jaladera del otro lado, para usarla también por este lado, ok, esas también las pueden conseguir ahí, son muy baratas, quizás el precio varía de tienda en tienda, ahora, podemos conseguir todo esto también para cierres de diente delgado, muchas veces también los cierres los hacen a la medida como este que tengo aquí de 20 centímetros, entonces se les pone un tope en la parte de arriba, estos topes los pueden conseguir, los venden por pieza, y son muy sencillos de poner, déjenles aquí tengo algunos de estos topes, entonces por ejemplo, si ustedes, cuando le van a poner el cierre a su chamarra les queda muy grande, entonces lo que vamos a hacer, cortamos, si es posible con las pinzas, quitamos los dientes que sobran, los jalamos, y si no, pues entonces nada más ponemos un tope en la parte de arriba, si también nos pasa comúnmente que esto se zafa, entonces lo que hacemos es poner uno de estos topes, estos los venden por millar, no son caros, perdón, son muy baratos, nada más que tienen obviamente pues que comprar un millar, porque son piezas muy pequeñitas, y de nada vale estar contando 100 o 10 para venderles, verdad, entonces lo que hacemos sencillamente lo ponemos en el margen donde van los dientes, y apretamos con nuestras pinzas, apretamos solo fuerte, para que se adhiera o se sujete ahí, permítanme nada más, porque se salió, jeje, ahí está, es el segundo de arriba, y ahí pues lo estoy apretando, solamente, y ahí quedó, y esto pues ya no se cae, y también nos ayuda muchísimo, porque ya no se sale la, la corredera, ajá, ahora, cómo podemos cortar un cierre, por ejemplo, un cierre invisible, aquí tengo este cierre invisible, que me está muy largo, mide 35 centímetros, y por ejemplo, a mi vestido yo necesito solo ponerle un cierre de 20 centímetros, 25 centímetros, entonces lo que hacemos es marcar hasta qué altura voy a cortar mi cierre, en este caso voy a cortarlo hasta aquí, lo que hago sencillamente, esto es solo para los cierres invisibles, corto, y lo que voy a hacer es con un encendedor, voy a quemar la parte de abajo, para que no se siga abriendo, la, los hilitos que tiene, verdad, del, 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 del material que está hecho el cierre, el margen de costura, por el lado de atrás, si yo no le hago nada, entonces se me va a salir, lo que puedo hacer es ponerle un tope, como el que usan los otros cierres, de metal, o quemarle, o coserle, le puedo hacer unas puntaditas aquí a mano, sencillamente para que no se salga, o quemar esto, solo los dientes, mantengo un ratito ahí, si ustedes perciben hasta se está haciendo como blanco, y con algo de metal presiono, para que se funda, y ya no sé, se combine verdad, el plástico que tienen las dos partes de los dientes, y de esta manera mi cierre ya no se va a salir, les voy a mostrar por el lado de atrás, que, pues ese sirve como tope, ahí está, ya no abre, si, de todos modos pueden asegurarlo con una costura, para que, en caso de que esto se despegue, pues no se vaya a salir el, el carrito, en la corredera, verdad, si nosotros vamos a cortar cierres de plástico, o cierres de metal, los vamos a cortar por la parte de, arriba, es más fácil, ya que la parte de arriba, podemos meterla en la costura, y coserla con cuidado, cuidando la aguja, verdad, para que no se vaya a tronar, pero si por ejemplo, este cierre que mide 20, lo quiero hacer de 10 centímetros, o de 12, para un pantalón de niño, entonces, lo que voy a hacer es, cortarlo, bajando el carrito, obviamente, y voy a cortar, hasta donde lo necesite, igualmente, siempre quemamos estas puntas, porque luego se empiezan a deshilar mucho, y si es posible, podemos quitar, los topes de aquí arriba, con el descocedor, y los volvemos a poner, si, bueno, pues entonces, aquí tenemos muchos secretos, muchas cosas sobre cierres, que podemos hacer, cuando ustedes cambien un cierre de alguna prenda, pues si es posible, quitenle el carrito, si está bueno, para que puedan servir, y después puedan tener todas sus piezas, sus refacciones, digámoslo así, siempre observen el número de carrito, el número lo trae en la parte de atrás, este por ejemplo, es número 4, el descierre invisible siempre va a ser el mismo, a menos que sea descierre invisible reforzado, este por ejemplo, es un número 1, porque es el único que existe para, para cierres invisibles, ¿verdad? entonces, con eso van ustedes a saber, cómo cambiar, el carrito, o la corredera, de los cierres, este por ejemplo, es un número 2, es un número más pequeño, y les decía, existe la marca YWK, que es, pues de cierres, un poquito de mejor calidad, aquí por ejemplo, yo tengo este de invisible, y en la parte de atrás del carrito, tiene la marca, a ver si la pueden percibir ahí en la cámara, que es un cierre YWK, si no, de todos modos, les dejo algunas fotografías en Facebook, para que ustedes puedan buscar, ¿verdad? este tipo de cierres, bueno, pues amigos de la costura, esto ha sido todo en este video, quizás un poquito largo, pero, abarcamos muchísimas cosas sobre, los cierres, cremalleras, o zippers, si les gustó, regálenme un like, recuerden, compartir este video con alguna persona que le haya gustado, si no se han suscrito, pueden suscribirse en este botoncito, que les voy a dejar, nos vemos hasta el próximo video, muchas gracias, hasta luego.